Chatarrería, reciclajes, las Mercedes. Compramos todo tipo de chatarras, metales y pales de madera, pago inmediato en mano. Disponemos de camiones, autocargante para recogida a domicilio de gran tonelaje. Disponemos de antigüedades para decoración y material aprovechable, como reglas, chapa de tejado, material para agricultura, etc. Estamos en Polígono Industrial, El Lirio, calle Fontaneros, número 5, Bollullos, Par del Condado, junto a Mármoles, Las Mercedes. Chatarrería, reciclajes, las Mercedes. Mejor trato, mejor precio, recicla y gana. Hierro y acero del Condado, desde 1985. Nuestra profesionalidad nos avala en esta profesión. Disponemos de todo tipo de chapas, onduladas, trapezoides, sándwich, lisa, lacados, estirados, tubos laminados y garbanizados, pletina, redondos corrugados, mallazos, malla, electrosordados, ferretería, tornillo, disco fundido. También suministramos acero inoxidable, bajo pedido. Hierros y acero del Condado, venga a visitarnos, en calle Vereda Carne, número 2, o contacta con nosotros en el teléfono, 676-955-097, con amplia experiencia desde 1985. Hierros y acero del Condado, visítenos. Mía Modas Mía se encuentra en Bollullos del Condado, una boutique rejuvenecedora para señoras y caballeros, con estilo propio que marca en esta empresa. Disponemos de nuestro negocio de modas a la última. Ropa formal, ropa informal, vestidos, bisutería de alta calidad, que darán elegancia y romperán tendencias en cualquier evento. En Mía podrás encontrar todo lo que necesite para cualquier ocasión. Nuestro equipo de profesionales en el sector de moda les dará ideas frescas e innovadoras, para que brillen por luz propia. Porque nos interesas, ven a conocernos, en Bollullos del Condado, en la calle Mariano Ayala, número 1. O si lo prefieres, llámanos al 959-408-399. Mía Modas, miramos por ti y por la moda. Mía Modas, miramos por ti y por la moda. Mía Modas, miramos por ti. Mía Modas, miramos por ti y por la moda. ¡Gracias! 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 La nave naufraga, sin rumbo en las tinieblas, este valle de lágrimas, en suplicarte nuestra voz te llama. La nave naufraga, sin rumbo en las tinieblas, este valle de lágrimas, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 1. Subirte ableites. Gracias. tek called yamonti 1 o pide tu pedido en el 959 411 259. Sabores Lola, de mi cocina a tu mesa y brinda con nosotros Mi Feba Hogar En Mi Feba Hogar podremos encontrar todo tipo de muebles Decoración, vestidores, parquets, cocinas, electrodomésticos, sofás y sillones Colchones y camas Y lo mejor de todo nos ajustamos a su financiación a su medida Como desde hace años venimos aplicando Si aún no tienes idea de cómo decorar tu casa El equipo de Mi Feba Hogar lo hará con profesionalidad y rigor Como tantos años llevan realizando Ven a conocernos en la calle María Auxiliadora número 21 O llámanos a nuestro teléfono 959-410-574 Y si quieres algo singular y único te lo traemos por cartálogo Ven y compra a Mi Feba Hogar Calidad y buen precio Mi Feba Hogar, toda una vida compartida Motos Espina Si aún no conoce nuestro taller de venta como reglajes en mecánica Visítenos Tenemos una amplia gama en generadores, motosierras, recambios, montajes de neumáticos, equilibradores, reparaciones de moto y para más comodidad recogemos su vehículo También disponemos de diagnosis de evacuómetro, guía de arrastre y rectificado de motores Ven a conocernos en calle San José número 66 en Bollillos del Condado Nuestra profesionalidad de 20 años nos avala Motos Espina Ven y visítenos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!